No sé si tienen alguna pregunta hasta acá, porque lo único que logré sacar el viernes de este fue, primero sacamos W1, en este caso, el 15, entonces del 15 extrajimos a W1, entonces nos dimos cuenta que estos dos elementos son LI, y es fácil ver que son LI porque si ustedes cambian estas letras por 0, 0, 0, 0, las constantes son 0 y 0. Si ustedes cambian estos dos por 0, todo esto por 0, les queda que esto es linealmente independiente, entonces estos dos elementos generan la base, por eso W1 son todas las matrices que tienen esta forma. Todas las que tienen esta forma. Luego, para sacar a W2, de manera similar, se toma esto, y si ustedes revisan esta forma escalonada reducida y cambian A, B, C y todas las letras por 0, entonces se dan cuenta que estas tres matrices son LI. Por ende, al momento de extraer esta forma, W2, son todas las matrices que tienen esta estructura. Ahora, nos hace falta pensar en W1, intersección W2. Entonces, si estamos claros con W1 y W2, ¿quiénes son, verdad? Si no, yo voy a sacarlo para que estemos en sintonía. W1, así como resumen. W1, W1, son todas las matrices de la forma. Pueden verla así, como lo tengo. A, 0, C, 0, A más C, 0, C, 0, C, 0, A, con A y C en los reales. Para W2, para W2, para W2, son todas las matrices de la forma. C, 0, 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 C Ahora, si estamos viendo la intersección ¿Quién está en W1 intersección W2? ¿Qué componente debe ir aquí para que esté en la 2? Mirenlo bien Ajá, pero ¿qué valor debe tomar A para que esté en la 2? Cero Ahora, este elemento de acá y este elemento de acá deben ser ceros, ¿sí? Sí Ahora, quiero que observen un detalle el valor que tomó A para estar en la 2 aquí es es cero Sí, o sea que la A ya le dio un número Ahora, aquí en la diagonal secundaria ¿Quiénes van? Uno La C Cero Debería ir una cero No, no debería ser cero Debería ser un número, el mismo C Porque como la A vale cero Porque como la A vale cero Les queda C, C y C O sea que estos deben ser los mismos números ¿Sí? Sí 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 Ajá, y ahora ¿La F qué valor debe tomar? Cero Sí, ahora la F debe ser cero para que esté aquí Porque dice que la F es un número real cualquiera La I debería ser cero también Y la I debería ser cero ¿Qué opinan ustedes? Sí, porque A es cero Ajá, correcto Pero la I es igual que la A en todo caso Como la A es cero Sí, por eso Este es un número real Cheque ¿Estamos bien? Ahora Nosotros Por el conjunto generador Ya sabemos Que la dimensión de W1 ¿Cuánto es? Tres Tres, correcto ¿La dimensión de W2? Tres Seguro que es tres No es dos Más bien la dimensión de W1 Miren ¿Cuántos elementos se ocupan para generar W1? Dos No, sería eso de tres No, la dimensión de W1 es dos Son dos elementos los que se ocupan Vamos a hacer tres Ah Estamos tomando las matrices como elementos Sí, sí, sí Ah, bueno, entonces sí Dos Dos Este es de dimensión tres Que es W2 Ahora la intersección Aquí La dimensión de la intersección Sería dos Dos No, uno Porque aquí este es un solo número Ah Sí Sí Ahora Si hubiese quedado dos variables por decir algo O sea, después de haber hecho las operaciones Hubiese quedado A y C Perteneciente a los reales Como aquí hubiera quedado A y un C Aquí Sí Más bien sería A y un D Otra letra A y D Ajá Si hubiera quedado A y D Entonces Solo hubiera quedado aquí una letra cualquiera Y sería de dimensión dos Esta intersección Ok Sí Ahora piensen en la suma La suma de la matriz intersección O Sí, sí No, de la suma La suma de matrices W1 más W2 La suma de subespacios Sí Para eso O sea, la matriz de W1 y W La matriz que está ahí Genera W1 y W2 Y cuando refiero a la suma Es sumar las dos matrices ¿Sumar las dos matrices? Sí, sí, sí Ajá Ok, ok ¿Cómo sería la suma? O sea, ¿qué forma me darían los elementos? ¿Qué forma me darían los elementos? Que están en W1 más W2 Pues sería comer sumando los componentes, ¿no? O sea, 0 más A y 0 más 0 y 0 y C más C Bueno, ahí la C no lo vean como Ah, sí, sí No es como números Porque pertenece a los reales Sí, correcto Entonces, ¿cómo sería la suma? Medítenlo Se daría todo lleno de variables Excepto el término 1, 2 O sí lo podrían sumar, ¿verdad? Podría ser la suma Pero la cuestión es que Hay que sacar los elementos De manera que nosotros podamos expresar Al conjunto ¿Quién es el conjunto W1? Ve, perdón ¿Quién es el conjunto W1 más W2? Exclusivamente hablando Pues yo estaba viendo que La suma de esos Yo va a quedar ¿Se lo dicto? O mándeme una foto O sí, o díctamelo como quiera Sí, o sea Ser la suma usual de matrices Que da A, 0, C Después D A más C F C, F, I Y A más I Espérenme Se perdió Eso W1 más W2 ¿Qué forma va a tener entonces? ¿Son todas las matrices? Ajá Voy a regresar un segundito Trabajo Vale Ahí Listo ¿La tiene? Sí Me la dicta A A 0 0 C D D ¿Aquí? Sí ¿No debe ir 0 más bien? No, porque es 0 más D Mmm, mire bien ¿No es D esa? Es 0 Ah, es como el plano A ver si es 0 0 0 Ajá ¿Luego? C y F Sí 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 Pero si nota Este Al momento de descomponerla El elemento de aquí Y el elemento de acá Están acá ambos Ah, permítame Es A más C A más C Porque queda A más C Más C Y como pertenece a los reales Lo dejé como A más C Ajá, A más C F F aquí Sí Sí, aquí va F Ajá Luego Luego S Tiene que ser C Sí C F Y después Y más A Y más A Correcto Al momento de descomponerlas Con A C F F Y En los reales No me gusta usar ahí Pero no tengo Ya le pusimos la I Ya me ha puesto otra letra Pero no importa No importa Al final no importa Entonces Para de verdad Notar la forma Que va a tener esta estructura Esta debe tener Una descomposición ¿Verdad? En la suma De un elemento Que va a estar aquí Y un elemento Que va a estar acá Entonces el elemento Primero ¿Cómo lo vemos? Bueno, es que recuerden Que para la suma Está en uno de los dos Sí ¿Cómo lo ¿Cómo podríamos visualizar Esto para hacerla Para pensar en la descomposición Si yo digo que Una matriz A Pertenece a W1 Más W2 Me gustaría ver Al elemento de aquí Y el elemento de aquí Que sumado dan A Entonces ya tengo A A es eso Lo que queremos buscar Es los elementos W1 y W2 Que generen A Que generen A Que generen A Que generen A esta matriz ¿Quiénes son? Pero no sé Serían los mismos W1 y W2 No Bueno, no sé Díctemelo Aquí va La A El cero ¿Va la C? Para el elemento W1 Sí ¿Seguro? Sí Sí Mira la forma ¿Sí? Sí Es que si coloca Coloca el número acá Pero debe tener cuidado Con el del centro Como aquí Se puede jugar Con la descomposición Coloco el C aquí entonces Si coloco el C aquí Esto es cero Aquí es A más C entonces Esta Va en W1 La F No, verdad La F no La F fuerza va acá Este cero Este C Este cero Y el elemento de aquí Este tiene que ser A Porque Va aquí ¿Me siguen? Sí Bien Este está en W2 Este está Este tiene la forma De los elementos de W1 Incluso Si ustedes colocan Cero Cero Y cero En la C Colocan la C acá Y Y este está en W2 ¿Lo ven? Sí Tiene la forma Tiene la forma Entonces Esta es una Una posible descomposición De un elemento Que está en W1 Y un elemento Que está en W2 Si quieren Les escribo también Otra posibilidad Es la que les acabo De mencionar Que la C Termine La quito de aquí Aquí coloco Ceros Y aquí va La C También es otra posibilidad ¿Verdad? No es que esté escrito en piedra Porque al final Solamente necesito Un elemento en W1 Y un elemento en W2 Y ambos están Cheque Ahora pensemos En la base Para W1 Porque Ya tengo las bases Para los demás Si se fijan Las bases Por ejemplo Para W2 Es esta La base Para W1 Es esta La base Para la intersección La vemos Sacando la C De común Si Lo que valdría La pena Sacarlas Por si no Quedaron claras Base Para W1 Me voy a traer Las matrices Son Estas Que se hicieron Estas dos Y me falta Sacar Las dimensiones Una base Para W2 Ya la tenemos También Está formada Por las tres matrices Que estaban acá Estas tres ¿Verdad? La base Para La intersección Está formada Por esta Que llevaba Los unos aquí ¿Sí? Sí Y la base Para la suma Aquí mismo sale Sería Solo voy a copiar Esta matriz Aquí la sacamos Son las letras ¿Cuántas letras Hay ahí? ¿Verdad? Entonces sacamos Las matrices Correspondientes Solo voy a dejar Escrito por acá Luego lo voy a borrar Entonces serían La que tiene Las A 1 0 Ajá 0 1 0 0 0 0 1 Ahora Luego las que tienen La C Que es la diagonal secundaria Aquí me equivoqué Aquí va un 1 Luego va la que tiene Las F Se le lleva 1 En Los El tiempo Aquí Y por último Está La letra I ¿Verdad? ¿Estamos bien? Eso me genera la forma ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí Ahora ¿Cuál es la dimensión De la suma? Para verificar El teorema Ya por aquí Habíamos calculado Estas dimensiones ¿Estamos bien? Por ahí Escuché un número Podría ser 4 No podría ser Es 4 Ah Sí Son 4 elementos De la base Pero Me Pero que den la duda Pero Pueda ser Porque es que Como Hay de 3 Y la otra es de 2 Entonces Por eso Que den la duda De De si puede ser Mayor que 3 Sí Sí puede Solo verifiquemos La suma Entonces Es de dimensión 4 Recuerde Que la ecuación Nos dice Que La dimensión De W1 Más W2 Es 4 ¿Verdad? Pero con fórmula Eso es igual A la de W1 Más la dimensión De W2 Menos la dimensión De la intersección La de W1 La de W1 Es 2 La de W2 Es 3 Y de la intersección Es 1 Esto da 4 4 Coincide con 4 Checa Estamos bien Yo no lo sé No lo sé Gracias. 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 Sí. Entonces, mire, este trata sobre matrices de orden N. Nosotros podríamos justificar las dimensiones de estas matrices, las dimensiones de estos subespacios vectoriales, por inducción matemática. Pero, por tratarse de matrices de orden N, quiero hacer un experimento con ustedes. Entonces, vamos a verificarlo pensando en matrices de orden 3 para que puedan ver la construcción. Una vez que puedan ver la construcción, vamos a poder justificar la fórmula. ¿Estamos? Les quiero que ustedes puedan tocar primero el ejercicio. Entonces, este mismo problema sería problema 16 aplicado para orden 3. ¿Estamos? Entonces, una matriz simétrica. ¿Cómo le llaman aquí a W1? Una matriz A que pertenece a W1 tiene la forma siguiente. Como es simétrica, los elementos de la diagonal no importan. A veces. Luego, el elemento de aquí tiene que ser el elemento de acá. El elemento de acá tiene que ser el mismo de acá. El elemento de aquí tiene que ser el mismo de acá. ¿Sí? ¿Lo ven? Porque es una matriz simétrica. Una matriz antisimétrica debe tener la forma siguiente. Recuerden que las matrices antisimétricas tienen diagonal de ceros. Principal. Luego, tiene un número acá y el opuesto aparece aquí. Un número acá y el opuesto aparece por acá. Un número acá y el opuesto aparece aquí. ¿Sí? ¿Estamos bien? Estamos bien. Ahora, las bases para las matrices simétricas. Voy a correr un poquito esto para que podamos ver la base de esta. Se quedó la de ahí botada. Entonces, una base para este conjunto está formada por esta matriz, miren. Esta es una. Voy a sacar las matrices de la diagonal. Y esta es la otra. Esta es la otra. Y dije que iba a sacar las de la diagonal primero. Solo ir a copiar. Ahora voy a sacar las de la letra D. ¿Sí? Las de la letra F. Y las de la letra C. Ah, no, esas ya las tengo. ¿Cuántas letras son? ¿3? ¿4? Sí, la de la C ya. ¿Cuál me falta? Ya están. La de la E le falta. La de la E. Ah, sí. La que había puesto. 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0. La que había borrado. Cheque. ¿Estamos bien? Ahora, para esta. Para esta solo hay 3. Está 0, 1, menos 1, 0, 0 y 0 acá. Esta es la otra. 0, 0, 1, 0, menos 1 y 0 en el resto. Y esta es la última. 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, menos 1, 0. ¿Sí? ¿Estamos bien? Entiéndole. Entonces, la dimensión para este conjunto, en este caso particular, la dimensión para W1, es 6. La dimensión para W2 es 3. ¿Sí? Si recuerdan, la dimensión para las matrices reales de orden 3 es 9. Estas tienen un elemento común, que es la matriz nula. La matriz nula es simétrica y antisimétrica a la vez. Entonces, estas arman, o estos dos subespacios vectoriales, arman una suma directa para las matrices de orden 3. Entonces, recuerden que para probar eso, nosotros ya sabemos que toda matriz puede ser escrita como la suma de una matriz simétrica y una antisimétrica de manera general. Lo verificamos en los subespacios y solo tienen como el neutro. Pero si eso pasa, entonces, esa matriz que puede ser descompuesta como una suma, es una suma directa. O sea, que sus elementos son únicos. O sea que, ahora pensemos en el ejercicio ya como tal. Y aquí lo pueden ver con la fórmula, por ejemplo, para orden 3 sería 3 por 4, 2 entre 2, 6. Y aquí, 3 por 2, 6, entre 2, 3. Entonces, de ahí podemos ver la fórmula. Entonces, me dice, determine bases para W1 y W2. Entonces, escribirlas, pues bueno, habría que buscar una notación adecuada, ¿verdad? Porque para escribir la base sí sería un poco, no sé, no tendríamos nombre para poder escribir porque, por ejemplo, para orden N están aquellas que tienen unos en la diagonal, ¿verdad? Y serían N matrices de esa forma. Sí. Sí. Luego, de esas hay N, de ahí tendríamos las matrices que tienen los unos y van siendo simétricas. O sea, estas, por ejemplo, estas. Estas. Entonces, ¿cómo las contamos? Tal vez en la cuenta, porque así, dejarlas explícitas va a ser un poco complicado porque tal vez no las vamos a poder escribir todas, pues. Pero vamos a intentarlo. Vamos a ver. La base para W1. Podemos describirla. Hay N matrices con elemento 1 en cada posición de la diagonal principal, ¿verdad? Ahí son N. Ahí son N. En cada posición de la diagonal. Donde I es igual a J, ¿no? Sí, principal. Sí, podemos decir eso. Donde I es igual a J. Perfecto. Ahora, hay... Voy a estas. A las que tienen uno aquí, por ejemplo. Hay esta y esta, que van en la primera fila. Estos elementos son los que están sobre la diagonal principal, ¿verdad? En la primera fila, sobre la diagonal principal. ¿Cuántas hay de esas? Ahí hay N matrices. En N. No, sobre la diagonal principal. Ahí sería donde la I es menor que la J. Sí. Sí, ¿verdad? Entonces. Para I menor que J. Pero con I igual a 1. Tenemos. N menos 1 matrices. Porque son los elementos de aquí, acuérdense. Son. Por ejemplo. Sería esta. Esta. Y esta. ¿Estamos? Como es de orden N. Tenemos N menos 1 matrices. N menos 1 matrices. Que tienen. Uno. En cada. Componente. O en cada. Sí. En cada situación. Podríamos el elemento. Uno en cada elemento. Es que. No las podría escribir. No tengo una forma de escribir esa orden N. Ni una manera de nombrarlas. Porque me refiero a esta. Mire. A esta. Y a esta. Tiene uno. en los dos elementos posibles que hay sobre la diagonal principal. De esas hay N menos 1 matrices. Dice. Ahora. Si yo cambio. Para I igual 2. tenemos. Tenemos. N menos 2 matrices. Que tiene. Uno. En cada elemento. No sé si se entiende. Cuando me refiero a estas. Exclusivamente. Hablo de esta de aquí. ¿Lo ven? Sí. Hasta el momento. Se va entendiendo. Ajá. Ahora. Esto va cambiando. Hasta llegar a que I. Siempre en la primera. ¿Verdad? No. Ya no. Estoy avanzando a lo largo de la fila. Primera fila. Ok. Segunda fila. ¿Hasta qué fila llego? A la E. Hasta la N. No. Hasta la N menos 1. Ah. Sí. Sí. En la N menos 1. ¿Cuántas matrices voy a tener? Va a tener ceros en el resto. De la matriz. Y solo va a haber. ¿Cuántos? ¿Cuántos unos va a tener esta matriz? ¿Cuántas matrices de estas hay? Me refiero a esta matriz. Miren. Tiene cero, cero, cero. Cero, cero. Aquí va a tener cero, cero, cero. Estoy en la fila N menos 1. Aquí va a tener un 1. Y este va a haber un 1 aquí también. A la par. Y va a tener ceros en el resto. ¿Lo ven? Sí, Lee. Llego hasta la fila N menos 1. Vaya, si yo hiciera el recorrido, estaría hablando de esta particularmente. Porque de las primeras, cuando la I es igual a 1, hay 2. Después, hago avanzar. Cuando la I es igual a 2, estoy aquí. Solo hay una. Que es esta. Que es la última. Entonces, en nuestro caso tenemos, cuando la I vale N menos 1, solo hay una matriz. Que tiene 1 en ese elemento particular, en este. Miren. Este. Ceros en el resto. Y ese. En el elemento. Qué difícil no poder escribir esa matriz. Ahora, este conteo, porque sí, no sé cómo escribirla, le estoy honesto. Para un orden específico, sí se la puedo escribir, se la puedo detallar. Todas las matrices. Pero para orden N no, porque cómo. Y como no se van pareciendo. Creo que la única manera es la que hizo ahorita de ir escribiendo las, entre estos términos de I. Entonces, recuerden, recuerden que estas matrices, donde no tienen los unos que les digo, tienen ceros. Entonces, vamos a sacar la primera fórmula para la dimensión de W1. ¿Cuántos elementos hay en la diagonal principal? El W1 siempre es el ejercicio que estamos haciendo. Ahora, cuando voy y cambio de renglón, voy al primer renglón, perdón. ¿Cuántas matrices les dije que habían en el primer renglón? N menos un matriz. N menos un matriz. Luego voy al segundo renglón y tengo N menos dos. en el tercer renglón n menos 3 y esto sigue hasta llegar al renglón n menos 1 que hay una matriz entonces tengo la sumatoria de 1 a n que si recuerdan esa fórmula es n por n más 1 entre 2 si se acuerdan de esta suma si la han visto en discreta la ven pero no se si todos la vieron que esta fórmula es esto si no me dicen no me acuerdo esta fórmula sale bien fácil la sumatoria suma gaussiana si correcto esa la deducen así y esto es x súmenlo al revés es lo mismo también sigue siendo x n más 1 n menos 1 más 2 ¿cuánto es? n más 1 n menos 2 más 3 ¿cuánto es? pilas, pilas n más 1 y así sustantivamente ¿cuántas veces ¿cuántas veces está n más 1? n veces n por n más 1 entre 2 es x y esa es la fórmula cheque ¿sabes? ¿sí? sí listo ahora voy a tratar de hacer lo mismo solo que con W2 entonces quiero que se fijen para W2 va a suceder exactamente lo mismo solo que aquí ya no voy a tener los elementos de la diagonal porque son ceros voy a tener todos los elementos o la cantidad de elementos que hay sobre la diagonal principal colocando unos y luego de forma como haciendo un espejo en el correspondiente a su J y voy a colocar el negativo 1 ¿me explico? entonces para W2 para W2 el primer conjunto de matrices que voy a tener es n menos 1 matrices siempre donde la i es mayor que la j no al revés y menor que j había dicho que iba sí y menor que j n menos 1 matrices que llevan o que tienen en la posición a su i j y menos a sub j i a 1 ceros en el resto pero este de aquí es para i igual a 1 porque es en la primera fila luego 2 voy a tener n menos 2 matrices que va a decir exactamente lo mismo pero cuando la i vale 2 y así sucesivamente en la tercera tengo n menos 3 la misma historia y esto es cuando i vale 3 hasta llegar cuántas llevo aquí sería n menos 1 una matriz que va a ser a sub n menos 1 n igual a a sub n n menos 1 igual a 1 ceros en el resto en todas tal vez decirlo y aquí aquí ¿sí? ¿saben? ¿me captan la idea? tal vez así debí escribir las otras aquellas llevaban unos en a sub i j a sub j i ceros en el resto y estos quizás debí redactar eso si fíjense se mira más se entiende que es un poquito más para distintos valores de i tiene cierta similitud al algoritmo de Euclides ajá correcto ahora ¿cuál es la dimensión para w2? entonces arrancamos con n menos 1 luego n menos 2 n menos 3 hasta llegar a 1 entonces esta es la suma de desde 1 hasta n menos 1 la fórmula dice que la sumatoria de 1 a k es k por k más 1 entre 2 en nuestro caso este por este mismo número más 1 entre 2 o sea n n menos 1 sobre 2 ¿sí? ¿saben? de ahí tengo las bases descritas las bases porque escribirlas está difícil este ya les mostré esta fórmula ya les mostré esta fórmula quedo todavía pendiente de mostrarles esto pero eso lo hacemos mañana rápido y este teorema de acá que solo es de verificarlo es el de las dimensiones que en una suma directa es la dimensión de este más la dimensión de este es el corolario correspondiente a la suma directa no sé si tiene alguna pregunta acá por mi parte claro eso también se demuestra con inducción dijo sí le puede meter inducción lo que sí está difícil de todo a todo es escribir la base o sea escribirla buscar una manera también voy a ver si esta de acá no sé si se entiende bien este detalle porque aquí solo sería de cambiar en mi caso este ir colocando esto solo que quitar el menos o se entendía esto no sé que siento que no es que bueno para describir matrices en análisis en los libros salen que hacen un montón de relajo cuando están describiendo un tipo de matriz que tiran puntos en diagonal y es que aquí la cosa es que cada elemento de la diagonal es una matriz diferente y cada elemento en las posiciones son matrices diferentes con razón por eso si hay n matrices solo para las de la diagonal de ahí en la primera fila hay n menos uno en la segunda fila hay n menos dos matrices en la tercera fila hay n menos tres y así sucesivamente hasta llegar a la fila n menos uno que solo hay una que es la que tiene unos en la posición n menos uno coma n y en la posición n n menos uno hay uno hay un uno entonces esa es la parte complicada tal vez voy a buscar la manera de cómo lo puedo reescribir esto y se lo comparto luego listo entonces quedo pendiente con eso para mañana cuéntame no listo vaya pues entonces bueno sería todo le voy se cuida nos vemos mañana pasen buena tarde vaya no la no 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 no